La Corte de Apelaciones, les contábamos, falló contra dos oficiales en retiro de la facha quienes realizaron a premios ilegítimos a Alberto Bachelet, padre de la presidenta Michelle Bachelet, junto a otros detenidos. El Tribunal de Alzada no solo ratificó la culpabilidad de Edgar Ceballos y Ramón Cáceres, sino que además aumentó a cuatro años la pena que se les había otorgado en primera instancia. Queremos conversar sobre este tema con el coronel en retiro de la Fuerza Aérea, Ernesto Galás. Señor Galás, muchas gracias por estar con nosotros. Bienvenido a CNN Chile. Muy buenas tardes. Bueno, usted también fue parte de este grupo sobre el que estas dos personas ejercieron esta tortura y estos apremios ilegítimos. Usted fue compañero, digamos, de prisión de Alberto Bachelet. ¿Qué le parece esta medida? Efectivamente, fuimos compañeros de celda y de presidio con Alberto Bachelet. Y desde luego me parece bastante gratificante que la justicia chilena ponga énfasis en la sanción a estos individuos. Sin embargo, a través de la información y a través de la condena misma apareciera como que Ceballos y Cáceres torturaron al general así en el vacío, como que no existía nada más que los dos y Bachelet. Pero la verdad es que ellos actuaron en un recinto de la Fuerza Aérea, la Academia de Guerra Aérea, que en aquel tiempo estaba comandada por el director de la academia, el entonces coronel Fernando Mattel Oviber. Y sin embargo, en los juicios no aparece este personaje, que obviamente él firmaba los cheques de la unidad, él recibía los refuerzos de colina para la seguridad, él disponía los elementos logísticos para el funcionamiento de la unidad. Y sin embargo, esa complicidad no aparece, porque usted comprenderá que estando él en su recinto, podía sentir lo que pasaba en los subterráneos de la academia, sentir los lamentos de la gente que la torturaba, saber que había un equipo de gente en el subterráneo torturando gente. Él sabía, tenía que saber que había una sala donde había un dinamo para colocar corriente eléctrica a los prisioneros. Bueno, todo eso pasa inadvertido en el juicio. Además de eso... Ahora, él dice, en su descargo, que él no llegó precisamente cuando eso estaba ocurriendo a este recinto, que él estaba destinado en otra parte. Claro, ese es el argumento que señala. Pero un personero que por decreto supremo, el nombrado director de una institución, no puede estar ajeno a lo que pasa en aquella destinación. Entonces, es un mal argumento aquel de que estaba en otra parte. Y por lo demás, esa otra parte que dice que estaba, es la dirección de operaciones. De la dirección de operaciones de la Fuerza Aérea depende del servicio de inteligencia. En consecuencia, él sabía, aunque estuviera en ese lugar, que en la Academia Guerrera Aérea había individuos de inteligencia torturando gente en los subterráneos. Y lo que decía Ayudan antes, que además de esta sensación de que todo es en el vacío, no solo estaba Cáceres y estaba Ceballos, había un gran número de oficiales y suboficiales dedicados a la tortura y al apremio de los presos. ¿Cómo recuerda usted a estos dos condenados? Los recuerdo como un par de bestias que no tenían ningún reparo humano en torturar de cualquier manera a los prisioneros. No quiero recordar porque son dolorosas las torturas que a mí me hicieron, pero puedo decirle en general que eran aberrantes. Pero materialmente ellos sí lo torturaron a usted. Exactamente, claro. Entonces todo aquello pasa como algo muy liviano. Es decir, la famosa justicia transicional que ha envuelto al país después de la dictadura ha sido más bien una justicia obsecuente. Fíjese usted que en el año 2000 estos torturados de la Academia Guerrera Aérea hicieron la presentación a la Cruz Suprema para que se revisara el proceso porque todas las penas fueron obtenidas en declaraciones hechas bajo tortura. Sin embargo, la Corte Suprema no accedió a la revisión. Y esto pasó a la Corte Interamericana, que es la que hoy día dictaminó una sentencia condenando al Estado a una serie de cosas. Está en la decida de este Estado chileno que ha pasado seis meses desde que la Corte Interamericana señala que debe reparar estas cosas, que no ha hecho gran avance en las reparaciones. Y eso fue, claro, eso fue exactamente en octubre que usted estuvo entrevistado acá cuando la Corte Interamericana dictó esta sentencia. Esto decía que tenía que la Corte Suprema revisar y anular estos procesos, que tenía que haber un reconocimiento explícito de lo que había sucedido y un evento público reparatorio. ¿Qué ha pasado de todo eso? Exactamente, no ha pasado nada. Es decir, no tanto nada. Las reparaciones de orden de publicidad se han hecho algunas. Se publicó la sentencia en el diario oficial. Se publicó la sentencia en el diario de circulación nacional. Está en el sitio web de la Corte Suprema. Hasta ahí nada más. Pero usted, en términos oficiales, ¿sigue siendo, como lo condenaron, bajo estos apremios, como un traidor a la patria? Exactamente, y eso lo voy a plenando. Fíjese usted que no me traicionan las palabras. Le voy a leer el breve párrafo que ordena la Corte. Dice, en consecuencia, esta Corte ordena al Estado poner a disposición de las víctimas del presente caso dentro del plazo de un año, a transcurrir ya seis meses, contados de la fecha de la notificación de la sentencia, disponer un mecanismo que sea efectivo y rápido para revisar y o anular las sentencias de condena que fueron preferidas en contra de esos litigantes. De eso, nada. Yo he conversado con el presidente de la Corte Suprema. Tiene muy buena disposición. Espera que el Consejo de Defensa del Estado le mande alguna indicación. Pero no pasa más allá que de buenas intenciones. Ahora usted tiene 90 años. ¿Las otras personas que estaban con usted siguen vivas? De este proceso hay dos muertos ya. Y yo teniendo 90 años, señora, pienso y pretendo morirme antes de que este coronel de la Fuerza Aérea muera como traidor a la patria. Es una de mis más interesantes expectativas. Y espero que realmente las autoridades nacionales, como se dice vulgarmente, se pongan las pilas en estas cosas. Todos son importantes. Aquí hay algo que está dando vueltas entre la Cancillería, que es la que debe manejar este asunto, entre el SECPRES, Secretaría de la Presidencia, donde tiene un instrumento para coordinar el Poder Judicial, y el Consejo de Defensa del Estado. Cuatro organismos quieren determinar este mecanismo. Y sin embargo, ninguno ha podido darle concreción a esta situación. ¿Usted ha conversado esta situación con la Presidenta de la República? ¿Usted fue compañero de celda de su padre? No, no creo que la Presidenta de la República no recibe estos casos. Eso es más importante, tal vez, un artista o un deportista que un caso de derechos humanos. Créame que no tengo ninguna esperanza de que la Presidenta de la República nos reciba sobre este caso, a pesar de que su padre también esté incluido en esto. En eso tengo una decepción enorme. ¿Y por qué? Porque nunca ha tenido una sintonía con nosotros. Nunca ha tenido una sintonía con todos aquellos individuos que estuvieron presos junto a su padre. Nosotros no hemos obtenido apoyo ninguno, ni en la anterior residencia, ni en la actual. De modo que la decepción es notoria. Y por eso lo hago notar públicamente. Señor Galás, usted nombraba a Fernando Matei. La viuda del general Bachelet ha dicho públicamente que ella confía en que él no tuvo ninguna participación. ¿Usted qué opina de estas palabras y del juicio que hace la señora Ángela Geria? Lamento mucho la palabra de Ángela, porque la verdad que, aunque Matei haya estado lejos de la Academia esos 10 días, después volvió a la Academia y siguió siendo el jefe de la Academia. Y en el subterráneo de la Academia siguió habiendo prisioneros, torturados. No basta con que no haya estado presente Matei en la tortura a Bachelet. Bastará con que sea el jefe de una institución donde en los subterráneos se tortura gente. De modo que Ángela debería pensar no solo en que Bachelet era el único preso que había en la Academia, sino que pensar en todos los demás prisioneros, decenas de prisioneros, que estaban detenidos torturados allí. Es por eso que me parece... a mí no me gusta. ¿Y usted con ella tampoco se ha reunido con Ángela Geria? Que alguien que no hubiese defendido a General Matei. ¿Usted tampoco se ha reunido con Ángela Geria? Sí, hace tanto tiempo no, pero habitualmente lo encontramos en eventos públicos, etc. Y esto que le digo a usted también se lo ha dicho a ella. El desagrado de este apoyo que le da a Bachelet. Máximo cuando su hija de Matei no pierde oportunidad para denigrar tanto a la familia de Bachelet como a Michelle Bachelet. Entonces resulta un poco incongruente este apoyo irrestricto con la respuesta tan negativa de la familia de Matei. Ahora, con respecto a estos dos condenados que se les aumenta la pena a cuatro años de presidio y presidio efectivo, usted dice que claro, que no estaban solos, que había más gente con ellos, que no eran los únicos que torturaban. Pero más allá de eso, ¿es reparatorio el aumento de la pena o no? Es reparatorio, pero obviamente para nosotros que hemos conocido todas las actuaciones de estos tipos, es muy poco. Es muy poco y muy tarde. Porque seguramente ya están en condición tal que podrán alegar demencia, que es el artilugio que usan todos estos torturadores para escapar de la justicia. Demencia senil, Alzheimer o alguna situación que les impide cumplir la pena. De manera que la pena es interesante, pero es poca y es tardía. Señor Galás, recientemente habló el sacerdote jesuita Fernando Montes y también el abogado de derechos humanos Héctor Salazar. Y ellos coinciden en un punto que es que también hay derechos humanos para quienes violaron a los derechos humanos. Y que muchas veces, estando en condiciones de enfermedad todavía en la cárcel o de vejez, tal vez debería aplicárseles rebajas en las condenas. ¿Qué opina usted de eso? Sí, sí, he leído esos artículos y he pensado que aquellos tipos, como un senador que hablaba hace poco de lo inhumano que era tener a estos pobres viejos en Punta Peuco, si acaso se han parado a preguntar que el general Bachelet murió en la cárcel, en un camastro, y que no tuvo ningún socorro, que murió y ha asistido por otro preso. ¿Se han parado a pensar eso? Es decir, resulta casi patético que individuos que saben que se dan derechos humanos pretendan ahora que se les aplique sus normas. Ahora, después de 40 años o 20 o 30 años, repito, tarde y poco. Señor Ernesto Galás, coronel en retiro de la Fuerza Aérea, quiero darle las gracias por haber estado acá con nosotros y, bueno, por haber dado este testimonio en este día en que se aumenta la condena de estas dos personas, pero en el que usted manifiesta también su desazón y su reparo con cómo ha actuado el gobierno de Michel Bachelet frente a este tema. Muchísimas gracias, que estén muy bien. Gracias a usted, señora.